¿Qué pasa? Oh! Made in heaven! Ojalá esta partida sea mejor Pero hay que darme peleas Tide, 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 Tide Tienisito, hace tiempo que no juego a Tide ¡PUTA! Ay no, da igual se puede ganar Rosor los del chat solo ratas Tú tienes experiencia y sabiduría Saludos desde Chile Yo sé, yo sé que mi chat O el chat en general De cualquier stream no son los mejores jugadores Yo sé, y también sé pues Que son bien chacoteros, tonterías Pues quieren ver tonterías Pero en mi caso pues yo no puedo ofrecerles eso Yo les ofrezco Conocimiento de juegos Si quieren aprender, yo estoy seguro Que en el chat yo sé que hay babosos Que quieren huevear no más Pero también sé que hay gente que quiere ¡Sí! ¡Mi guardia, madaf*****, mi guardia! Buenas noches, Rosor Veo que está nueve cada felicidades caraguineando el ojo ¡Suchupadita al Rosor para empezar bien! Gracias ¡Chuchas, Stop tonight! ¡m GTD! ¡Algo! ¿Qué es eso, Mario? HAHAHA ¡Ah! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¡Ah! ¡Okuru! Hola, es más suerte en tus dotas. Quería saber si puede ser que en algún momento lo desvaneen, y pueda jugar competitivo y de ser así si quisiera jugar. Para mí puedes llegar a ser el mejor del mundo, no sé si sabrado, pero no te falta nada. Me acuerdo de una partida con el ex, que estaban 100% perdidos y la dio vuelta. ¡Mierda ese huevo, me metió un testamento! ¡Qué causa, gracias, gracias! ¿Qué más? ¿No te faltó escribir algo más? Por ahí, otro recuerdo más, algo que te has soñado. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Imagracias! ¡Puta madre! ¡Puta madre! F** ¡Uso! Es que a mi no me cierra como no lo desvanean, después de tantos años, todo lo que aportas a la comunidad de Dota y se cagan en eso, es increíble todo lo que le dedicas y todo lo que enseñas, no te guardas nada, parece que se lo estoy mamando pero es lo que pienso, y estoy 100% de que es la verdad, no te mereces estar baneado y cualquiera con cerebro lo entendería, perdón por tanto texto XD. Ese es el problema, no causa no, deja las cosas como están causa tranquilo, por decirle que tú te oyes más que a mi, piola. ¿Prosor en serio da gol? ¿Por qué? ¿Falta daño? ¿Quién eres y qué le hiciste a mi prosor? Timber me saca la mierda, pero con Dagon lo marco. A algunos me duele más mi prosor, desde que hiciste el sniper primera persona te ganaste mi cocoro globo terráqueo mostrando Europa y África, V. El sniper primera persona, peque esa mierda, no me acuerdo, antes cuando hacía huevadas, me pidieron jugar al sniper en primera persona, pero estaba jugando counter. ¡Belado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Has ahogado rush! ¡Hoy me estoy laggeando! ¡Hoy me estoy laggeando! ¡Hoy me está pagando! ¡Hoy me está pagando! ¡Hoy me está pagando! ¡Hoy me está pagando! it doesn't have PQV anymore ¡Vámonos, muchachos! ¡Wow! ¡Masado! ¡Sup good! ¡Ah, Tadmation de mierda! ¡Ah, put it! ¡Ah, put it! ¡A-GAY! ¡Suscríbete! Ay ¡El Toni con Dagon Demi prosort! ¡Se volvió canon de golpe! ¡Jurame! ¡Qué mierda! ¡O Blau! ¡Wow Mazau, guau! Están divertidos en el chat, ¿no? ¡Chipe! Jago Suf Puta madre, estoy esperando que el booty prenda, weón, pa' que se lo pate, weón. El Guanarius no prende de noche, así que estos onzos no se van a ir, weón. Y yo los tengo que aguantar, weón. Es lo peor. ¡Gracias!